Estimado Julio, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, estuvimos hablando hace algunos instantes con Alejandro Narváez y tocaba la importancia de tener una planta de fertilizantes para producir uria, elementos que puedan ayudar a desarrollar el sector que se está viendo duramente golpeado con el precio del incremento de los fertilizantes, poco fertilizante en realidad disponible para ellos. ¿Qué tan pronto se va a tener a disposición esta planta? ¿Qué es lo que tienen en planes? ¿Qué es lo que tienen en planes? Yo creo que requerimos, pero para esto se ha avanzado, ha ido un equipo a Bolivia no solamente para ver el costo y la compra de fertilizantes, sino también para ver la planta. Hemos tenido reuniones y contacto con empresarios coreanos y sobre todo con empresarios chinos que ellos tienen experiencia de hacer estas plantas en diferentes países y realmente nos ha convencido. Hemos conversado ya con el presidente, con los ministros y con los funcionarios del Midagri y realmente estamos preocupados. Pero no solamente eso, sino es un álgido pedido de los gremios, de los productores y que se tiene que contar y tenemos que trabajar a la brevedad. Pero ¿cuánto significa esta brevedad? Yo creo que dentro de estos días tenemos que ya concretizar con estos empresarios para que estén en el Perú y ya de una vez se decida y que se empiece con este proyecto. Pero ¿tienen una idea de más o menos cuánto tiempo tomaría instalar la planta y empezar ya a producir los fertilizantes? Un promedio de dos años. Un promedio de dos años. Ellos lo que nos han indicado es tratándose de ser más breve. Sí, claro, porque no es poca cosa en realidad, es tener algo que es muy importante sobre todo para nuestro país donde la agricultura juega un rol significativo pero a su vez ha estado postergado, relegado por mucho tiempo. Es más, teniendo gas, nosotros el país tiene gas y aparte tiene insumos como la roca fosfórica de Bayovar y Cachimayo, en donde nos han hablado ampliamente los hermanos agricultores del Cusco. Bien, entonces eso podríamos decir que está encaminado. Se tiene que dar, se tiene que dar de todas maneras. Nosotros tenemos que garantizar, se tienen que tomar decisiones. Si antes no ha hecho, ya es página volteada, miremos con esperanza el futuro y el Perú tiene que tener su planta. Me quedo con esa frase, ¿no? Miremos con esperanza a nuestro país para efectivamente tomar decisiones que ayuden a sacar de la situación difícil que vive sobre todo el sector agrario. Otra de las acciones que se han anunciado tiene que ver con prácticamente quintuplicar la producción de guano en nuestro país, que también es una manera de poder atender esta demanda de este producto para nuestros agricultores. ¿Qué tanto se ha avanzado? Mira, esta crisis no es tan usual. Después de tanto tiempo, este COVID que ha afectado a diferentes países y nosotros en esta mañana estamos para ver el tema del sector agrario. Ha afectado gravemente. Entonces, en el tema de fertilizantes teníamos que ver, pero tenemos una gran opción también para ir al tema del guano. Se extraía un promedio de 20 mil toneladas y ahora tenemos como meta de extraer, quintuplicar, 100 mil, digamos un promedio de 100 mil, incluso pasar. Pero, ¿qué estamos haciendo? Hemos aumentado la cantidad de personal. Ahí no podemos contar con maquinaria porque se pueden avientar las aves. Pero nosotros necesitamos inyectar, hay un presupuesto que es casi de 50 millones. Personalmente, me pareció un monto muy considerable, pero hemos hecho los análisis, todo, cuánto se entregaba a este sector y es razonable cuando se trata de quintuplicar, se tiene que aumentar también porque se van a hacer mayores trabajos. Pero no solo eso, sino que estamos preocupados de que este guano de islas se tiene que entregar cuanto antes. Necesitan ellos para la siembra. Y cuando hablamos de siembra, hablamos también de seguridad alimentaria. Hemos escuchado de que no se va a garantizar la seguridad alimentaria, etcétera, pero nosotros estamos tomando medidas con responsabilidad y este guano tiene que llegar a nuestros agricultores familiares cuanto antes. Mencionarte que este guano se vendía al extranjero a un costo alto de 140 soles el saco de 50 kilos. Ahora a nuestros agricultores familiares lo vamos a entregar a costo de 50 soles por ahora no estamos cobrando. En algunos otros lugares le estamos entregando así, pero después se venderá porque yo creo que no va a ser posible. Así es, para seguir trayendo, para seguir trabajando. Y lo que se vendía, digamos, un alto porcentaje, casi nada quedaba en el Perú. Ahora este guano de islas es para los peruanos. 89 por ciento, por no decir 90 por ciento, será entregado a nuestros hermanos con nacionales. Ahora, hay un anuncio que es muy insignificativo, bueno, ya está declarado en emergencia en realidad el sector, hay 39 medidas que se están implementando ya hace algunas semanas, hace algún tiempo, y por otro lado hay un importante anuncio de lo que se ha considerado o se considera como la segunda reforma agraria. ¿Cuáles son estos pilares principales en los que se basa esta segunda reforma y qué es lo que se ha avanzado? Decir de manera responsable que nosotros en este tema de la segunda reforma agraria empezamos con las cumbres agrarias regionales. Se han llevado 24 cumbres a nivel de nuestro país, en diferentes regiones, y en cada una de estas cumbres han hecho alcances importantes nuestros gremios, nuestros agricultores. Antes de la llegada al Midagri, de mi persona, hemos encontrado los bonos que ustedes mismos han escuchado seguramente en Cusco, se niegan, nuestros agricultores se niegan, yo no sé de dónde sale esta idea de los bonos, porque nadie está de acuerdo, no quieren bono ellos. Ellos quieren otras medidas como contar con la planta petroquímica, y digamos, por ejemplo, en el tema del agua. En el tema del agua se tienen que tomar medidas, yo no sé cuáles han sido los que se tomaron anteriormente, pero ahora hemos decidido crear fondo del agua, tomar de todo tipo de pagos el 1% que va a significar un monto de 700 a 1.000 millones anuales. Estas van a ser invertidas en las cabeceras de nuestros ríos, que nadie ha trabajado durante todo este tiempo, han estado abandonados, y entonces por eso el problema de siembra y cosecha de agua. Pero sin embargo, ahora se va a trabajar con este fondo, y también va a generar puestos de trabajo en estas partes altas de nuestro país. Cuando hablamos de agua, estamos hablando de las 159 cuencas que tenemos a nivel nacional. ¿De acuerdo? Y significa que ahí hay varias cosas que hacer. En algún momento, desde el gobierno, se promovió la construcción de microreservorios en zonas estratégicas que garanticen el acceso al agua, sobre todo en las zonas donde la pobreza es extrema. Este proyecto de... Y no se cumplió realmente los objetivos trazados en aquel entonces. Estos proyectos de construcción de microreservorios se van a retomar porque entiendo que gastaron mucha plata en hacer estudios, pero en la implementación como que no se avanzó. ¿Qué hay de eso? Estimado Julio, sí, ahora nuestros agricultores no quieren microreservorios. Ellos quieren empresas grandes, quieren un trabajo serio, una inversión seria de parte de las instituciones, y eso nos lo han dicho de manera clara. Es que por eso, de ahora en adelante, se tiene que pensar en empresas, ¿no? Y es muestra de ello, también estamos avanzando los destrabes, que se ha hecho, hemos firmado con la concesionaria, en Chavimochic 3, en Presa Palo Redondo, para dar continuidad. Pero una continuidad sin ninguna condición. Primeramente hubo condiciones de intereses, etcétera, pero ahora no hay absolutamente nada de eso, y yo creo que eso está bien por parte de la concesionaria, pero nosotros como Midagri tenemos que pensar en el agro nacional y, digamos, crecer la frontera agrícola, en el tema de exportación, y sobre todo en los pequeños agricultores familiares, que de todas maneras tienen que ser beneficiarios. Ahora, estamos hablando de empresas, estamos hablando de proyectos que van a tomar mucho tiempo desarrollarse, pero el problema de la inseguridad, la amenaza de la seguridad alimentaria es inmediata. Entonces, allí, ¿qué se va a hacer para poder atender, entre tanto, el acceso al agua, para que puedan atender sus tierras, sus campos? Sí. Esos microproyectos que usted menciona están en función y las cochas son en cantidad que se avanzan. Pero también mencionar de que nosotros ejecutamos una serie de proyectos de riego por proyectos especiales o programas que tenemos y todo sigue su curso. Y mencionar también de que en anteriores años solamente se gastaba, digamos, de un monto de 100%, 50% o 70% o 30%. Y yo no sé por qué ocurría eso cuando los presupuestos siempre son pequeños. Entonces, ahora, nosotros vamos a garantizar de que se invierta hasta el último centavo y que se acabe y que se avance de esa forma estos proyectos. Sin embargo, y eso es otro de los problemas lamentables en nuestro país, es que muchos trabajadores, muchos funcionarios que están en el aparato público tienen las uñas largas y hacen uso, efectivamente, de esos escasos recursos para echar mano y tratar de sacar de la suya. Para evitar actos de corrupción y para separar la paja del trigo, porque estamos hablando de un sector muy importante para nuestro país, ¿qué acciones están tomando dentro del Ministerio de Agricultura? Sí, eso es algo muy preocupante. Nosotros tenemos, este... Yo vengo de la región Puno, el gobernador regional, yo no sé, creo que es el tercero, los otros están, creo, en la cárcel, el otro también, y en otras regiones, algunos alcaldes o muchos alcaldes, pero dentro del Midagri, por lo menos estamos trabajando de manera transparente y están dándose cambios. Ustedes seguramente han escuchado de varios cambios, incluso están cuestionando estos cambios, pero se tiene que cambiar porque no hubo avances y hay denuncias de lo que usted menciona del tema de corrupción y nosotros le decimos que inmediatamente tiene que dar un paso al costado. Por no citar nombres y cargos, yo también he sido testigo de estos temas, en verdad, es muy lamentable, pero nosotros no esperamos ni siquiera una hora y se toma decisiones y fuera, tiene que retirarse. ¿Podemos quedarnos tranquilos sabiendo que van a actuar con severidad para separar a los funcionarios corruptos? ¿Cómo me dicen? ¿Nos quedamos tranquilos entonces que van a actuar con severidad para separar a los funcionarios que están involucrados en actos de corrupción? Sí, y a los que no trabajan también, aquellos que simplemente no accionan, no tienen, yo creo que de repente ya no hay esas ganas de trabajar, yo creo que hay muchos profesionales en el Perú para que puedan trabajar, reemplazar. Nadie es indispensable en una institución. Una pregunta adicional que tiene que ver con esta decisión que se ha tomado de la modificación del reglamento que tiene que ver con la producción de leche o de productos lácteos utilizando nuestra leche. ¿Cuál es el nivel de avance que se tiene luego de esta medida que se ha dado hace algunos días? Cuando nosotros llegamos y estamos aquí un promedio de dos meses, creo, escuchamos siempre nosotros a nuestros gremios y ahora precisamente los ganaderos. los ganaderos han estado tras este cambio años, por ser más preciso, 15 años exigiendo que se cambie este reglamento de la leche que no se siga favoreciendo a los ganaderos de otros países comprando leche en polvo sino que se les compre a ellos y a un precio razonable. Yo creo que se le hizo justicia, se cambió el reglamento de la leche para que el insumo que se utilice en elaborar leche evaporada sea la leche que ellos producen pero también con precios razonable. De acuerdo, creo que ahora van a pagar un sol 85 o un sol 90 por cada litro de leche, ¿no? No sé, pero se tiene que incrementar y hablemos de un precio razonable, ¿no? Yo creo que es hacer justicia a nuestros ganaderos del país y no a los ganaderos. ¿Cuánto se ha pensado en eso? Esa era un poco mi pregunta porque queda clarísimo, ya se tomó la decisión y ahora ese proceso de implementación ¿cómo se viene dando? Porque hay que ayudar a nuestros ganaderos a que saquen sus productos fácilmente al mercado, ¿no? La ley está dada. Y ahora tenemos un plazo de seis meses para implementar una serie de medidas. Entonces, nosotros vamos a trabajar ahí, por ejemplo, plantas lecheras en diferentes regiones porque después de repente cuando pasan estos seis meses dice la industria allá nosotros ya no queremos comprar y nuestras regiones van a decir ¿a quién vamos a vender ahora? ¿qué vamos a hacer? Entonces, estas medidas se tienen que asumir con absoluta responsabilidad. ¿Se van a poner plantas de producción de leche? Varias plantas. Ajá. Eso es una buena noticia. Ya se van a... Por supuesto, eso también no es un invento de la pólvora. Esto ya se ha dado en muchos. Hay muchas experiencias exitosas y por supuesto que va a ser una experiencia exitosa también en nuestro país. Finalmente, este programa de la Chacra a la Hoya, ¿cuál es el nivel de avance que se tiene? A eso es algo muy importante porque la mayor parte de la torta se llevan los intermediarios. Y nosotros estamos no solamente en estas 24 cumbres sino que ustedes están viendo que nosotros estamos realizando consejos descentralizados de ministros en diferentes regiones en donde esos son los reclamos. Les hemos dicho a nuestros hermanos del agro que ahora lo vamos a acercar mediante los mercados itinerantes, los productores y los consumidores. Ambos son beneficiados, tanto los productores con mejores precios y los consumidores productos del campo con precios también accesibles. Muy bien. Bien, ministro, muchas gracias entonces por conversar con nosotros, gracias por venir, por estar aquí con nosotros y ya más adelante lo invitaremos para hablar un poco de cuál es la ejecución presupuestal de la que usted se compromete a gastar al 100% este año, por lo menos. No solamente 100%, sino tiene que faltar, nosotros vamos a exigir al MES que nos dé más dinero porque nuestros agricultores necesitan mejor trato porque ellos son los que nos alimentan. Fíjese, si no hay alimento en la mesa, nosotros, ¿qué hacemos? Se tiene que garantizar y nosotros estamos bastante preocupados pero de manera responsable tomando una serie de medidas. Muchas gracias por esta invitación y nosotros siempre estaremos las veces que nos inviten. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Oscar Sea, ministro de Agricultura, de Desarrollo Agrario y Río ha estado aquí con nosotros conversando en TV Perú Noticias. Hacemos una brevísima pausa y cuando volvamos en nuestro bloque Alerta Verde vamos a ver.